Y continuamos en Días Buenos en Demos Radiovisual y vamos a abordar otro aspecto, ya lo habíamos adelantado, vinculado con el marketing. Y tenemos aquí la presencia, agradecemos mucho que se haya acercado hasta el estudio, a Melisa Calabro. Hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Sos Community Manager de la UBA, analista en Marketing Digital en la UTN. Así es, correcto. Y ahora tenés una cuenta en Instagram muy interesante que da herramientas de marketing. Exactamente, mi objetivo es dar herramientas para todas las personas que están emprendiendo. Bueno, justamente me adelanto un poquito, pero con todo este tema que pasó de la pandemia, era algo las redes que venían vislumbrándose, un nuevo paradigma, un nuevo cambio. Y esto lo que hizo fue adelantarnos y que cualquier persona que tenga un trabajo fijo, que podía trabajar desde casa, también quizás podía hacer otra cosa y empezar su emprendimiento y trabajar para sí. Y bueno, mi objetivo es darles herramientas a todas estas personas que están arrancando, que si tenés, hay una frase, si tenés una idea, tenés un Instagram de una chica también, que está en las redes, que me pareció buenísimo. Dale una idea, dale un formato y bueno, exactamente. Y cobró una entidad muy importante en el tema de la venta también. Bien, sí, hay una frase, como un eslogan que aparece allí en tu cuenta, si lo creés, lo creás. Exacto, y si lo creás, sucede. Me encanta, me encanta la frase, para incentivar a todos a hacer proyectos. Claro, exactamente. Bueno, tenés una idea, dale una forma y cree en eso y eso, o sea, vas a hacer a la acción también, ¿no? Si uno no pone y no hace, esto no va a suceder. Entonces, bueno, justamente en querer que uno puede, básicamente. También tiene mucho que ver con un trabajo personal, porque los emprendimientos dependen de la persona, de primera persona, después esto va creciendo. Hay muchos que pudieron lograr en Pymes, que me pareció, yo tengo un par de clientes que los vi desde, que eran dos personas que arrancaron en un depósito y hoy en día tienen como su empresita familiar y está buenísimo también apoyar a todo ese cambio y todo ese proceso de evolución. Lo charlábamos recién, Melisa, con Santiago, con Santi, ¿sí? Uno de los dueños y fundadores de un emprendimiento gastronómico, ¿no? Pero bueno, esto del marketing digital sirve para todos los rubros, o casi todos, ¿no? Me imagino que sí. Exactamente, para todo. Y también ha cobrado algo muy importante que es el tema de la publicidad. La publicidad en las redes y en todo tipo, ¿no? O sea, uno tiene una cuenta de Google, apareces en Google Maps, de repente vos buscaste algo y te persigues hasta en el mail y te aparece, buscaste en el mercado del libro, bueno, hay un montón de lugares que vos, se llama el remarketing, de todo esto en publicidad, que podés invertir un dinero, depende de todo tipo. No hay un capital, digamos, que uno dice tanta plata. Y bueno, realmente es muy efectivo, así que también hoy en día la publicidad se convirtió en algo muy importante en las redes. Sí. Y todo este cambio de consumo nuestro, nosotros como usuarios, también nos volvimos más exigentes. Yo justo comentaba, antes uno salía a caminar a buscar los productos, los servicios. Hoy los tenés en un celular, en cinco minutos tomás una decisión de compra y te viste y quizás te recorriste cinco o seis alternativas diferentes. Entonces esto también hace a que del otro lado tengamos que perfeccionarnos cada vez más. Claro, se han modificado las prácticas de consumo, tal vez. Exactamente, exactamente. Es un nuevo paradigma, digamos, que estamos viviendo. Y cada vez la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces tenemos que estar constantemente actualizándonos y todo esto llevando de todos los emprendimientos también. Bien. Es importante y por eso remarcamos que estudiaste en la UBA, estudiaste en la UTN, porque tal vez algunos piensan que hay mucha zaraza. Sí, mucho metaverso. Para decirlo así, que se entienda, ¿no? Entonces contanos que has estudiado. Sí, bueno, yo siempre trato de buscar lugares oficiales porque cursos hay un montón. Hoy es una realidad que cualquier persona hace un curso de todo tipo, ¿no? Digamos, de marketing. O sea, en todas las áreas y los rubros, como decían ahí está zaraza. Y después también me pasa que hay personas que te dicen, mirá, probé todo, probé alternativas, no me funcionaron. Entonces también a la hora de elegir dónde perfeccionarme o actualizarme, siempre busqué lugares de referencia. Y me parece que eso es algo mío personal, ¿no? Como digo, bueno, esto es un trabajo mío que lo quiero proyectar para toda la vida, como cuando le digo a una persona, ¿tu marca es transitoria o querés hacer una marca real a lo largo del tiempo que se sostenga? Entonces también de ahí uno sienta una base, habla con una cierta credibilidad en lo que dice. Y también lo respalda con un trabajo. Porque publicidad y vender, ¿viste? Tiramos cajitas al aire y bueno, sí, eso después se ve igualmente reflejado en los resultados. ¿Hay palabras clave que te ayuden a fomentar las ventas? O sea, tópicos que sabes que si usas esa palabra vas a vender más. Es una conjunción en realidad. Uno siempre dice, son microacciones que te generan una acción total. Uno tiene que hacer todo. Es un trabajo realmente manejar, no sé, yo me dedico al Instagram particularmente. Manejar Instagram es un trabajo. Cuando yo empiezo a hablar con las personas, hago las asesorías y me dicen, ah, bueno, pero es un montón lo que hay que hacer. No era subir una historia nada más. Exacto. Pero mucha gente me dice, como hay mucho esto de que se habla, entonces digo, bueno, si yo subo a las 3 de la tarde, no sé, un reel, pero de repente no tengo muchas visualizaciones. ¿Qué pasa? Pero eso es supuestamente lo que dicen que hay que hacer. No es tan así porque cada cuenta tiene su propio análisis, su propio público, entonces realmente hay que hacer toda una estadística y ver bien, hacer una proyección, planificarse. Todo esto es un trabajo mensual y uno tiene, como cualquier negocio, objetivos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, para ponerse a hacer y a vender, uno primero tiene que preparar toda su comunicación. No es que solamente voy a vender porque sí, tengo un producto y te lo chanto en la cara hablando mal y pronto. O sea, uno tiene que realmente decir, bueno, ¿por qué uno está viendo? Contar una historia del producto. Que eso es lo que hoy todo el mundo dice que está como muy de moda esto de vender la experiencia. O sea, vender el lado positivo, vender las cosas que el producto hace. Y también está bueno decir lo que el producto no hace porque es parte de la transparencia. Hay, somos consumidores y hay personas para todo tipo. Entonces digo, bueno, es conectar porque si siempre hay más de lo mismo. Pero hacelo porque seguramente tu forma, digo, va a conectar con otra persona, le va a llegar. Entonces esto también está bueno que se sepa y que toda la gente también que se anime, ¿no? Porque dice, bueno, si hay un montón, ¿para qué hacerlo? Para qué, pero bueno, justamente como esto, sí, hay una estructura también, pero va a depender un poco de todo, de particularmente de cada cuenta. Pero sí hay palabras puntuales. De hecho, hay momentos en el año fuertes de venta donde todos estamos esperando los super sale. Así que también, bueno, eso es decir, no estás vendiendo, tampoco quieras cargar todas tus expectativas 15 días antes porque no va a funcionar. Esto es un trabajo que hay que hacerlo paulatilamente y sobre todo paciencia también. No es, quiero tener 10.000 seguidores en dos meses. Depende cómo, los podés tener, pero depende, ¿para qué? Claro, o qué contenido estés mostrando. Ya me quiero ser influencer, por ejemplo. ¿Cómo arranco? Bueno, para ser influencer, mirá, que quedó. Sí, quedó. Sí, viste, antes era como más fácil porque todo esto, la publicidad ahí, Instagram, había un montón de herramientas que no estaban como ahora. Entonces uno arrancaba, la red social se hizo para compartir contenido, compartir fotos, videos con amigos. Y bueno, hoy en día los influencers cobraron un papel muy importante y de hecho hasta están monetizando plata. Es un super trabajo. Exactamente, es un super trabajo y tienen muchas horas invertidas. La plataforma quiere que pases tiempo. Entonces tenés que dedicar, tenés que hacer todo un trabajo de decir, bueno, quiero ser influencer. Bueno, ¿de qué área? ¿de qué rubro? Bueno, perfecto. Y estructurarte también y decir, ¿qué voy a ofrecer? ¿Cuál es mi público? Y realmente ser constante, constante yo te digo, no sé, ¿me puedo comprometer a hacer contenido una o dos veces por semana? Bueno, no importa si es poco, hacelo. Porque esto va a generar una gimnasia que te va dando buenos resultados con tus buenas prácticas y después vas a ir aumentando. Y una vez que arranca, realmente esto después no para porque el algoritmo se activa, por así decirlo de una forma, y dice, bueno, esta persona quiere conseguir a este público. Yo ya entendí esto, entonces voy a mostrarlo al público correcto, de forma orgánica. Siempre ayudándolo con una publicidad, que es lo que yo digo. Hay mucha gente que te dice, de forma orgánica tenés 300.000 seguidores. Bueno, pero hay que ayudarlo con una publicidad. Porque vuelves a esa persona que te aparece también en el cuadradito, publicidad. Así que bueno, también es una realidad. Hay que invertir. Hay que invertir como cualquier negocio. Hay que invertir un poquito. ¿Necesito TikTok o puedo hacerlo solo por Instagram? No, mirá, TikTok es muy importante hoy en día. Yo no manejo la red social, pero sí lo reconozco. Es una, o sea, tiene un impulso enorme. Y la verdad que sí, o sea, estar en TikTok hoy en día, si lo sabés usar, llevándolo, es como el Instagram mismo, llevándolo, mucha gente hace el video y lo sube. Hay personas que, no sé, por ejemplo, venden perfumes, pero hacen ellos su TikTok de otra cosa, de humorístico. Entonces, si no tiene nada que ver, no te va a favorecer al emprendimiento. Es de, o sea, si lo usás bien, sí, tenés que estar. Tenés que estar en todo porque, digamos, te va a tener, donde más te puedan ver, tu voz tiene que estar. Exactamente. Es mejor, sí. Muy bien, muy bien. Estamos conversando con Melissa Calabro, Community Manager y Analista en Marketing Digital. Les recomendamos y les sugerimos que visiten la cuenta de Instagram de Melissa, que es arroba... Meli.calabro Meli.calabro Y si todavía no la viste, te recomiendo que la veas, pero tenemos algunos ejemplos que hemos podido extraerles. No, 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 viste vos. Justamente estos videos, estas muestras, para que, si no te decidiste todavía, lo hagas. Arroba.meli.calabro Es una cuenta, por supuesto, que te va a ayudar, te va a dar esas herramientas, lo que necesitas para iniciar este camino del marketing digital, que me parece que es un camino de ida, ¿no? Me parece que si te metés, después ya está, te absorbe y no parás. Y cuando ves los primeros resultados, sobre todo, te pierda más. Ah, bien, bien. Tienen audio, así que los compartimos. Adelante. Te explico cómo conseguir este efecto de fondo en 5 segundos solo con tu iPhone. Vamos a nuestra aplicación de Instagram como si fuéramos a hacer una historia. En la parte de arriba a la derecha seleccionamos para abajo Efectos de Cámara, Retrato Activado y listo. Si pensás que Instagram no es para vos porque hagas lo que hagas, no va a darte resultado, no desesperes. Hoy vengo a darte una información que puede cambiarte por completo. Sobre todo si te cansaste de hacer miles de planificaciones, de perder tiempo elaborando un montón de contenido, de cambiar constantemente las estrategias porque nada de lo que hagas va a dar resultado. En vez de plantearte si esta red social es para vos, replanteate si tenés bien identificado a tu cliente ideal. Mirá. Bien, muy bien, muy bien. Esto es un ejemplo, nada más. Esto es un ejemplo del material y las herramientas que yo trato de dar a las personas, sobre todo si tenés una cámara de celular, tenés producto, estás haciendo un servicio. Bueno, muchas personas nos pasa que decimos, veo un video que está buenísimo y no sé cómo hacerlo. Entonces digo, bueno, estás a darte lo que conozco para que lo puedas hacer. Bien, y ya ahí en la estética mismo estás también dando ideas, por supuesto, de cómo presentar. Exactamente. Cada uno después tiene su propio estilo, su impronta y bueno, su identidad visual, digamos, la identidad de la marca. Eso es muy importante. Es muy importante y no es tan valorado y tenido en cuenta como la tipografía, el logo. Son todas formas que van a hacer, digamos, que tu casita, tu emprendimiento se conozca. Una vez es cuando dice, antes usaban mucho también los slogans. Entonces vos ya sabías de lo que estabas hablando. No te abandona, ya sabés de qué estás hablando. Entonces son cosas que funcionan muy bien y lo que uno trata de generar es que vean tu color y vean tu tipografía y ya sepan, bueno, esto es de tal. Lo asocien. Lo asocien, exactamente. Entonces por eso es importante construirlo. Y digo, cuando yo hablo de que tienen que creer en lo que hacen es porque tienen que darle el valor. Dicen, no, no, soy chiquito, no sé o no, no sé si vale la pena. Sí, vale el esfuerzo total. La pena no, el esfuerzo. Claro. Vale el esfuerzo. Exacto. Y si tendrías que hacer un podio de las redes sociales, ¿no? ¿Es también depende de qué emprendimiento, de qué empresa sea y el público al que entonces te vas a dirigir? Sí, yo siempre digo que hay una red social para todos, ¿no? Ah, por eso. Pero digo, en general si la adaptás a lo que vos haces, la podés aprovechar. Pero bueno, en LinkedIn hay un montón de redes sociales que quizás para algún tipo de emprendimiento no te sirva. Eso sí. Entonces, ¿cuál sería? ¿Instagram entonces por ahora? Hoy en día Instagram va con todo. Exactamente. TikTok también, como ya lo estábamos hablando. Bueno, WhatsApp Business se convirtió también en una herramienta muy importante, súper valiosa. LinkedIn también. Por eso digo, depende qué, pero si vos estás arrancando como emprendedor, sí o sí en Instagram tenés que estar. Exactamente. Darle mismo, bueno, después hablamos también de Google. Google, también si vos tenés un lugar físico, ponerte en Google Maps para que te conozcan, personas que te consuman pedirle, me podés dejar una reseña, un comentario de tu experiencia, cómo fue. Nos fijamos mucho, en Instagram aparecen testimonios y aparecen con nombre y con el Instagram de la persona que hace el comentario para que no pase esto de, bueno, lo lleno o lo autocompleto y lo pongo. Entonces, para darle credibilidad, ya que las personas quizás vos hiciste o contrataste un servicio que te queda en Jujuy y no podés ir al lugar a verlo. Entonces, más o menos decís, bueno, veo los comentarios, entro, veo que es una persona real que consumió. Entonces, hago todo un proceso de selección y puedo decidirlo y lo puedo contratar. Bien, y hablando de contratar esto, ¿cómo es? ¿Se contrata por tiempo, por, no sé, por un año, por un periodo determinado? ¿Es costoso? ¿Cómo el que está indeciso en llamarte o no? Yo lo que brindo son la gestión total de las cuentas de Instagram, que eso es por un lado, por otro lado son herramientas, por ejemplo, ay, Meli, mirá, no, me ocurren ideas para planificar, entonces te hago la planificación del contenido, hago las métricas también, o sea, doy un montón de microherramientas que quizás son mucho más accesibles que una gestión total que quizás es, bueno, o es una pyme que me lo pide, pero si no, sí, doy todas estas herramientas, las asesorías, asesorías constantemente, esas son las asesorías de una hora o una hora y media, el año pasado ya he hecho algunos cursos, talleres, esos que también eran unos gratuitos, otros pagos. Bien, bien, entonces, digamos, el que esté interesado, que se comunique. Exacto. Con vos, si vos vas a hacerle un presupuesto, bueno. No, que necesita medida, porque no todos necesitamos lo mismo, entonces digo, bueno, traté de hacer algunos packs, algunas cosas como para, hoy en día también se usa mucho Canva, están todos con la aplicación, en día, entonces, bueno, no tengo plantillas o no se me ocurre, bueno, hacer una plantilla autoeditable para que vos también, por eso siempre trato de decir, bueno, de pensarlo desde mí, yo quiero arrancar y quiero que realmente sea económico, porque a veces me ha pasado de escuchar, soy accesible y llamo y después digo, wow, no sé, depende para quién era accesible, pero no era tan accesible. Para Martita Ford. Claro, exactamente, no, pero esto es real, soy accesible. Bien, muy bien. Sí, aparte, a ver, para uno vender también hay que hacer una mini inversión, o sea, no es que uno arranca y dice, ay, bueno, ya vendí todo, hay que fomentar un poquito. Exactamente, y si no, es el huevo o la gallina, por así decirlo, no tengo, pero bueno, tenés que tratar de poder generar algo para invertirlo. Quizás lo primero no sea un community manager o una asesoría, pero tal vez sea, no sé, algún stock o hacer un fondo para las fotos, entonces hay que invertir herramientas como si tuvieras un local a la calle y hay que pagar la luz, el gas, el alquiler, todo esto es más o menos lo mismo. ¿Hay colores que sirvan para determinados productos? Sí, la psicología de colores, eso funciona muy bien, el azul, por ejemplo, transmite tranquilidad, seguridad, confianza, hay colores que, bueno, los rojos, hay que uno los asocia y las marcas, esto ya cuando uno está algo un poco más avanzado que cuando estás empezando y la verdad que sí, que funciona porque captan la atención del consumidor, entonces hay muchos estudios para distintos tipos de consumidores, que están los buyers de personas, entonces esto es muy importante para hacer lo que sea la parte de una estadística de negocio, no tanto de una comunicación. Bien. Entonces si uno hace una planificación de contenido para comunicar y una planificación de venta, son dos cosas quizás distintas pero que van de la mano, porque uno cuando tiene que analizar, si no, pasa como que es una carita voladora que tirás al aire y después queda ahí o tuviste una idea copada y nada más, entonces está bueno darle una forma de decir, hice esto, esto, me funcionó, no me funcionó, miro mis estadísticas, bueno, qué puedo hacer, esto con respecto a la comunicación, con respecto al negocio, por eso cuando hablaba de objetivos a corto y largo plazo, que nadie se lo plantea, o sea, no, uno dice, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Vender? Claro. Bueno, no, todos queremos vender, pero hay otros objetivos, claro. Como pasa con el público, personas que dicen, sí, yo ya conozco mi público, mi público, no sé, son chicos, por ejemplo, de 15 años, bueno, pero los chicos de 15 años te pueden comprar el último iPhone. No. No, entonces, bueno, ese es un tipo. Andan los padres del chico de 15 años. Exactamente. Entonces, hay un montón de cosas que son importantes a tener en cuenta, que uno dice, estoy haciendo las cosas bien, pero hay que a veces acomodarlas para que realmente salga la torta, acomodar los ingredientes. Está muy bien. Y este mensaje va también para la gente adulta o también para los chicos, los más jóvenes que se deciden a emprender y ellos también te consultan. Mirá, la gente joven en realidad es como, tiene otro tipo de autogestión, investigan, se meten en Google, entonces quizás no me llegan tantas consultas de gente joven, ¿sí? De un público quizás un poco más grande. Over 50. No, tanto no, bueno. Over 30 quizás también. 35, 40, es mi público, sí, 35, 40. Los que pasaron de la era análoga a la digital. Claro, exactamente. La gente joven quizás te sigue, te comenta, qué bueno es lo que haces, me gusta, pero digamos no te consume que te vaya a comprar, por así decirlo. Claro, no te va a pagar la asesoría. Exactamente. Exactamente. Te van a robar las ideas básicamente. No, pero está todo dicho. Es lo que yo siempre digo, uno habla más de lo que ya hay de otra forma quizás. Claro. Entonces, siempre es como que está todo dicho, uno busca darle su impronta personal y que llegue el mensaje de otra forma. Cuando yo digo, hice, tomé muchos cursos también de otros tipos y es como, te voy a dar el secreto, la fórmula y cuando vas al curso te fuiste y no tenés ninguna fórmula y cuál era el secreto, ¿verdad? Todo marketing, entonces está bueno decir, bueno, te doy una herramienta, pero acá está, no sé, la estás viendo. Esta es la herramienta para que puedas usar. A mí me interesa cuando hago un acompañamiento, que es una asesoría, que a mí me gusta decir acompañamiento, porque acompaña a la persona en su proceso. Entonces, me parece como muy interesante marcarle para que se dé cuenta, bueno, esta es la herramienta que vos tenés para impulsar, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Porque si no es como, sí, hace el contenido, buenísimo, ¿cómo? Te digo, yo era el otro lado, ¿cómo no? Y aquella persona que se decide, sí, a consultarte, Melisa, pero está justamente comenzando con el proyecto, con el emprendimiento, entonces no sabe y no puede comprometerse a realizar, no sé, un contrato con vos por un tiempo determinado, pero puede tener una primera asesoría y después si funciona. Exactamente, exactamente, las asesorías son siempre sueltas y yo lo que hago, que no se usa, es, por ejemplo, no te pongo un límite de tres meses, tenés que contratar por tres meses, cuatro meses o seis meses. A mí vos me contratás mes a mes, soy un servicio como en la internet, me das de baja y me das de alta y yo lo que siempre hago son los pagos el mes vencido, que no se hace mucho, pero es como que arrancás y vos no tenés que pagar. Claro. En el otro mes, vos ahí ya me pagaste y si no querés saber más nada, listo, chao, hasta acá llegamos. Ahí también se comprueba el resultado. Claro. Exacto, y también es como me ayuda de decir, mi mensaje de ser congruente, de decir, sí, realmente soy accesible, bueno, arrancamos el primer mes y realmente me lo pagás el mes que viene y vas viendo, obviamente que en uno y tres meses no vas a ver grandes resultados, pero sí microcambios, que eso es muy bueno y que no hayan picos que no son saludables, algo que tienda una estabilidad. Bien, y más allá entonces de si contratan una asesoría o no, vos le recomendás a cualquier persona que se involucre en las redes sociales. Sí, 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 si no está allá ahora en este momento que se haga un perfil, porque tiene que estar. Perfil público. Exacto. Ahí va, con todo. Y una primera recomendación así gratuita, por favor, para aquella persona que está queriendo hacer algo, ¿qué tiene que hacer? Mira, por ejemplo, hay algo que estoy viendo mucho, es que todas las personas que tienen productos, que tienen las tiendas, como por ejemplo la tienda, o sea, cualquiera e-commerce, no tienen su propio dominio, entonces les queda, no sé, lasvelasdemanu.latiendatienda.com.ar Y es muy importante que tengan la tienda de manu.com.ar, es re barato, de hecho hay por 400, 500 pesos, que es lo que te sale un desayuno, lo podés tener y realmente te va a dar un marco profesional, porque si no uno mira y te queda un choclo de link, no está bueno, entonces como que vos cuando haces la comparación y ves un dominio con .com.ar y un dominio largo, te tienta más este. Entonces, eso sí, estás arrancando y tenés tu e-commerce, ponele sí o sí un dominio. Ahí está, bien, bien. Ahí va, tu .com.ar. Exactamente. Exactamente, si estás en Argentina y no, si haces .com, si vendés para afuera también internacionalmente, y .com.ar, si vendés productos o servicios para Argentina. Aparte hay punto y las otras letras de todo, de todo tipo, para música, para, bueno, para muchas rubros o especialidades, pero no sé cómo decirlo, pero actividades. Sí, sí, sí. Exacto, por eso vos te salve también que uno que se dice, no, yo exporto servicios y puedo vender en Europa o en Estados Unidos porque soy un servicio. Bueno, entonces hacete una cuenta con .com. Si vas a estar solo para nuestro país, .com.ar. Bien. Y si no, las demás, obviamente. No tenía, no sabía que el .ar es porque Argentina. Sí, sí. Exacto, sí. Pensé que era como... Claro. Es un punto geográfico el .ar. Ah, ya. Entonces también, por ejemplo, cuando uno hace, después quiere hacer una publicidad más sustentosa en Google o algo, entonces te rankea para, digamos, el SEO, para otras buenas prácticas y que vos aparezcas en los primeros lugares, en la primera página, es muy importante. Si vos tenés .com.ar, ya sumás un granito más, ¿no? Porque a veces dicen, hace esto para estar primero. No, son muchas cosas que hay que hacer para estar primero, pero esto es un granito. Bien. Punto .uy. Uy es Uruguay. Uruguay. Ah, bien. No es Uy. Claro, sí, sí, por supuesto. No, no, no tenía el dato. Muy bien. Y por eso estamos escuchando y viendo días buenos. Exacto. Y con una especialista. Por supuesto, .com.ar, demos.com.ar, también tiene demos.ar. Que no lo pusimos en marcha. Está la posibilidad y ya... Demos.ar. Claro, demos.ar. Está bien. Está asegurado. Sí, está asegurado. Sí, está asegurado. Claro, ya tenés el dominio. Claro. Exactamente. Está muy bien asesorado. Sí, sí. Bien, sí. Y porque te escuchó. Te escuché muy bien. Te escuchó, aprendió y aplicó. Ahí está. Claro. Está bien. Está bien, lo habíamos hecho antes. Pero bueno, está muy bien. Bueno, gracias Melissa o melin.calabro. Ahí está. Calabro, ¿no? Calabro, pero no tengo nada por las dudas porque me preguntan con calabro. Mira, no te preguntamos. No, 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 no. No. Yo ni me acordé. No, sí. Por las dudas. Pero como no hay tildes en Instagram es meli.calabro. Así es. Exacto. Ahí está. Ahí lo vemos, ¿sí? ¿Está bien escrito? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido. Sí, sí, sí. Les sugiero que visiten la cuenta. Sí. Sí. No solo para todos los emprendedores, sino para todos. Porque hoy en día Instagram se usa para todos. Sí, para... Sí, un aprende. Muy bien. Gracias, meli. No, de nada. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? No, no, no. Ya no. Bien, bien. Flor, ¿alguna pregunta? Tenemos una espectadora aquí de lujo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que haya surgido? No, no, no. No, muy bien explicadora, ¿verdad? Bien. ¿Te gustó la explicación? Perfecto. Bueno, gracias. Porque a veces hablo, quizás hablo mucho, rápido y yo no sé si después se entendió. Gracias. Muy buena entrevista. Bueno, bueno. Muy bien. Yo me llevo varios tips ya para hacerme súper influencer. ¿Sí? Sí. Me voy a vender a mí porque es lo único que puedo vender. Y ya sé que... Bueno, después me contás cómo te va. Dale. Ahí está. Cuando llegue a 100 seguidores... No, mentiré. Bien. Creo que después tenemos a Hernán Tamanini. ¿Ha llegado? Sí, está llegando. ¿Está llegando? Está llegando. Me acaba de mandar un mensajito que está llegando. Bien, bien. Entonces, ¿tenemos tiempo para comer algo de las exquisitezas que nos han traído la gente de Sana Bistró? ¿O no? Le podemos convidar a Mel y también a Flor. Y bueno. Podemos convidar. Puede ser, ¿no? Capaz. Está bien. Depende, no sé. Depende del hambre que me agarre. Qué generosa que estás. Muy bien. Estoy también. Perfecto. Perfecto. Hacemos una pausa entonces, ¿sí? Y volvemos enseguida. Gracias, Melissa. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.